Yo creo que Nacional está bien, está saliendo del tema que nos afectó a todos, que fue el tema de la Copa. Y bueno, tuvimos un partido malo contra Sudamérica, donde no obtuvimos el resultado que queríamos, pero yo creo que Nacional está bien. No nos olvidamos de jugar al fútbol, somos el mismo equipo, tal vez tendríamos que ajustar algunas cositas, pero yo realmente, por lo menos lo veo bien, después los resultados son los que mando. Ya sabían que este parate iba a existir ahora. ¿Llega en un buen momento por lo que fueron los resultados de las dos primeras fechas o te hubiera gustado ya jugar el fin de semana? Mirá, por la cantidad de lesionados que tuvimos y porque te da un poquito más de tiempo para trabajar y dos semanas podés aumentar un poquito el nivel, para mí llegó en un buen momento, aunque cuando vos perdés querés jugar al otro día para tener tu revancha.